Precisamente después que El Salvador y Cuba restablecieran las relaciones diplomáticas en el año 2009, el gobierno cubano inició con la asesoría a su par salvadoreño desde el Instituto Cubano de Nefrología para los tratamientos renales en nuestro país. Y en este tema de la asesoría renal viene desde el año 2009, que la doctora Rodríguez solicitó al gobierno de Cuba a través del Ministerio de Salud y del Instituto de Nefrología de La Habana, que es uno de los más prestigiosos de América Latina. Ellos han venido aquí, empezaron haciendo un proceso de investigación. En El Salvador ha estado oculta y silenciosa la epidemia de enfermedad renal crónica que existe no solo en El Salvador.